Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comenzar con el vídeo y comentaros lo que vamos a ver hoy en este vídeo Y bueno, pediros que le deis un buen like a este vídeo para seguirme mandando información de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a ver lo que hay en la tienda de medallas TP Porque hoy tenemos el día movido, tenemos los regalos Perfecto Vamos a hacer el tema de los regalos, vale Vamos a mirar las recompensas del sistema, a ver que me han enviado Vale, genial, pues 80 medallas TP Vamos a... Perfecto, a recibirlas todas Las medallas tampoco puedo Vale, las medallas sí Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball En el cual hoy voy a hablar sobre el DLC 9 y DLC 10 Ya que muchos me lo estáis preguntando ¿Qué va a pasar? Si va a haber un DLC 9 y DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 En este vídeo os voy a resolver vuestra duda Así que va a ser cortito Pero sí que pido que le deis un buen like y os suscribáis al canal Porque creo que lo que se viene de Dragon Ball, de Jump Force, de Lanco Bandai Merece muchísimo la pena Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 nuevamente Y nada, mi nombre es Mark y pues bueno, pues vamos allá Bien, Saiyans, para este vídeo lo que voy a hacer va a ser irme a un combate Voy a hablar con vosotros, pero mediante combates Que sepáis que novedades en este vídeo Pues bueno, novedades, básicamente vamos a acceder a complementos ¿Por qué? Porque ya podéis descargar el Anime Music Pack número 2 Que contiene canciones de Dragon Ball Super Yo de momento no lo voy a comprar, pero sí que lo voy a adquirir más adelante Ya sabéis que yo de Dragon Ball Xenoverse 2 lo tengo absolutamente todo Anime Music Pack número 2 de Dragon Ball Podéis observar, pues bueno, pues que vale 15 dólares Ocupa 62,8 megas Y tiene una de las mejores canciones Bueno, varias de las mejores canciones de Dragon Ball Aquí tenéis los nombres, los podéis buscar en Youtube Podéis mirar las canciones y podéis ver Pues bueno, pues que realmente Jugar al videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2 Con las canciones originales Las bandas sonoras de Dragon Ball Realmente es increíble Pero lo que vamos a jugar hoy aquí Lo que vamos a ver hoy aquí Es sobre el DLC 9 y DLC 10 Porque hay mucha gente que está teniendo información errónea Hay mucha gente que está creyéndose todo lo que sale por ahí Todo lo que sale por las redes Todas las filtraciones Me incluyo, a veces he dicho con información o contenidos Que no eran los que tenían que ser Pero en esta ocasión os voy a decir las cosas tal y como son Voy a luchar con Goku, me apetece Contra Jiren, me apetece Y obviamente en el mapa, pues bueno, pues del futuro en ruinas Bien chicos, parece ser que después de presentarse el DLC 8 Ya sabemos que en el DLC 8 va a estar Vegeta Eh, perdón, Gogeta, Super Saiyan Blue Y Broly Al parecer ¿Y esta canción? ¿Y esta canción de dónde ha salido? Bueno, da igual Eh, que sepáis que después de Pues bueno, pues de estar Madre mía, este, ¿no? Después de estar Gogeta y Broly Pues al parecer se ha empezado a filtrar La posibilidad de que exista un DLC 9 Y un DLC 10 Y he venido aquí a aclarar esa posibilidad Dicha posibilidad ¿Por qué? Porque no quiero que tengáis información errónea No quiero que creáis que puede salir un DLC 9 Un DLC 10 o no Y este canal, como se caracteriza por ser un canal De Dragon Ball Pues no quiero que tengáis ningún tipo De problema, de error De... No quiero que, que, que Básicamente Eh, tengáis información Pues, eh, falsa, ¿no? Por así decirlo Bien, la situación actual es la siguiente No se ha hablado de un DLC 9 Y DLC 10 Con el DLC 8 Se cierra Toda la producción De Dragon Ball Xenoverse 2 Ya no más DLCs Ya no más contenido Por lo menos De pago Habría que esperar A la siguiente jugada De Nanko Bandai Y con siguiente jugada Quiero decir A si presentan un nuevo juego De Dragon Ball O Nos ofrecen una nueva Línea argumental O una expansión De un videojuego De Dragon Ball Bien El DLC 9 y DLC 10 Ya no es una sorpresa Ya no Eh, al parecer No va a estar No hay nada que sacar Más que la nueva serie de Dragon Ball Me está reventando Jiren Y eso es bastante Bastante bonito Así que, eh De momento Quitados esa idea de la cabeza El DLC 8 sale como promoción A la película De Dragon Ball Super Broly Lo que quiere decirse Que Nanko Bandai ya avisó Que soportaría Daría soporte Un año Después de la salida del juego Ya sabían que iba a haber una película Ya se sabía todo Por tanto Ni DLC 9 Ni DLC 10 Ni nada Por el estilo DLC 8 El extra pack 4 Sería el último DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 Ahora habría que ver Si sacan una nueva IP de Dragon Ball Un nuevo videojuego O Dejan de sacar juegos de Dragon Ball Que creo Que creo que no ¿No? Yo votaría por un Eh Pues bueno pues Dragon Ball Xenoverse 3 O por un Eh También por un También por un Dragon Ball Eh Eh Nuevo Una IP nueva Un nuevo juego de Dragon Ball Eh También votaría por ello Estaría bastante bien Quiero recordar que la gente me pide el Tenkaichi 4 Y en realidad Tenkaichi 4 fue el proyecto De Eh Raging Blast y Raging Blast 2 Con lo cual Tenkaichi 4 No debería De existir Y eh Si sacan una remasterización o algo de Dragon Ball Realmente sería genial Este vídeo contiene únicamente esta información ¿Vale? No se ha hablado nada del DLC 9 y ni DLC 10 No hay ningún tipo de información No va a haber ningún DLC 9 y DLC 10 por el momento Yo y mi opinión es que no va a haber DLC 10 Y nada Estaros pendientes de los siguientes vídeos que voy a grabar Porque creo que os van a gustar muchísimo Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por estar aquí Mi nombre es Marc Podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah Se me olvidaba En Twitch Vais a poder seguirme Por las noches estamos en directo jugando a Fortnite Y en el canal secundario Hemos empezado dos videojuegos nuevos Youtubers Live y Ark Creo que os van a gustar Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Show me your passion Slapping all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction ¡Suscríbete al canal!